Hola a todos aquí YogaLanmonX trayéndoles este nuevo video que espero les guste el día de hoy como se pudieron dar cuenta por el título de este video es para hablarle de uno de los más recientes animes actuales así que sin más hablemos de este gran anime cuyo nombre es Radiant. El anime de Radiant para quienes no lo conozcan nos narra las aventuras de un pequeño hechicero llamado Seto el cual vive en un mundo azotado por algunas criaturas llamadas Nemesis a quienes solo aquellos que han sobrevivido luego de un ataque de estos pueden enfrentar como notaron así es como se crean los hechiceros en este mundo sin embargo a pesar que la labor de estos es una labor noble y son los únicos que pueden realizarla la raza humana en lugar de apoyarlos como sus salvadores los discriminan al punto de llamarlos los malditos por los Nemesis sin importar si estos son pequeños o grandes si han hecho algo malo o no sufren de discriminación y de persecuciones por la Inquisición sin embargo a nuestro protagonista esto no le importa y ha decidido que él se convertirá en el mejor hechicero y acabará con el lugar donde habitan los Nemesis el lugar llamado Radiant lo único que se interpone entre él y su meta son dos cosas uno no sabe cómo usar bien la magia y dos nadie sabe siquiera si Radiant existe yo al ver unos cuantos capítulos de este anime no pude evitar en hacer lo mismo que hacen con mi dorilla de Boku no Hero y Naruto del anime homónimo pero luego de meditarlo un poco me di cuenta que Seto no tiene tantas similitudes con Naruto pues carece de un pasado igual de trágico que el de Naruto y el si tenía gente que reconoce su poder así que me quedé pensando que tal vez podría comparar este anime con uno de mis animes favoritos Fairy Tail ya que digo habitan en mundo donde la magia es real y nuestro prota tiene mucho poder similar al poder que Natsu tenía al inicio sin embargo tampoco me pareció que fuera igual que este anime pues Fairy Tail no tiene un objetivo inalcanzable en sí tienen metas fijas en cada arco y también la de derrotar a Zeref y Agnología pero eso son motivaciones personales podría decirse pero de estos conocemos que al menos existen en cambio Radiant no entonces fue ahí justo cuando veía por segunda vez los capítulos junto a mi hermano que él me dijo una frase que me motivaría a hacer este vídeo este anime es el nuevo One Pitch así que fue ahí cuando me dije si es real podría valer una fortuna pero como no sabía mucho sobre One Pitch decidí llamar a un experto jajajaja no ya en serio eso fue lo que hice llame a un amigo mío que ha visto este anime desde que inicio iba al día así que me dije no podría haber alguien con más experiencia y menos vida social en este mundo es perfecto para esto luego de una charla con él me confesó que no ve Radiant y le dije que lo viera y me dijo dale pues mañana te envío que me parece y todo así que ya dado un poco de contexto de lo que verán a continuación los dejo con mi buen amigo quien pidió ser nombrado como el hombre de las 3x hola a todos como ya oyeron de Galanmon yo soy el hombre de las 3x y el día de hoy les voy a compartir mi opinión acerca de la comparación que hemos hecho con mi amigo y yo así que disfrútenlo para empezar Galanmon y Mutechi tuvieron razón con asociar este anime con One Pitch pues tiene algunas similitudes pero no son exactamente igual así que a continuación les mencionaré las similitudes que encontré 1 en Radiant el prota quiere ser el mago más fuerte del mundo mientras que en One Pitch Luffy quiere ser el rey de los piratas 2 en ambos animes existe un material capaz de quitarle su poder a los personajes en Radiant es el aluminio negro mientras que en One Pitch es el Kai 2x 3 los protas al igual que en varios animes shonen son tontos pero en Radiant Z no es tan tonto en cambio a Luffy no lo podría llamar tonto exactamente podría decirse que Luffy más que tonto es distraído 4 el prota parece enemigo de todos o al menos que todos lo odian pero luego de que las personas lo conocen más a fondo o ven como es en realidad cambian de opinión sobre ellos y se vuelven sus amigos 5 a diferencia de Luffy cuyo poder aumenta mucho luego de derrotar a cada enemigo en Radiant el avance de Zeto es más lento pues apenas hasta hace poco comenzó a tener entrenamiento serio antes solo peleaba lo bruto sin siquiera saber cómo usar sus poderes 6 la similitud más grande es el destino al que quieren llegar nuestros protagonistas me refiero que en ambos animes supuestamente es un lugar que se encuentra muy lejos en One Piece es la última isla del red line y en Radiant es la isla del cielo de los monstruos o más bien el origen de estos así que en sí podríamos decir que en cuanto a este aspecto ambos animes se parecen bastante y es normal que Galanmon se percartará de esto pero a pesar que encontré estas similitudes también obviamente encontré muchas diferencias entre las cuales puedo decir que 1 en Radiant la cantidad de amigos del prota es muy pequeña mientras que en One Piece este no es el caso 2 en Radiant el pasado del prota no es muy sentimental como el de Luffy 3 el poder de Zeto es muy limitado ya que él apenas conoce unos pocos movimientos mientras que el arsenal de ataques con el que cuenta Luffy es muy variado entre ellos están la pistola el puño de fuego segunda forma el King Form el Luffy de sombras etcétera 4 la manera de viaje en ambos animes es muy diferente en Radiant se desplazan por el cielo en One Piece por el mar 5 y más desde mi punto de vista Radiant no llama tanto la atención como One Piece las batallas son muy sosas y dejan mucho que desear del poder del prota ya que no exprimen la capacidad que podría tener el prota no hay waifu principal en este anime en lo que van de capítulos o bueno ninguna de las dos chicas que han salido hasta el momento me llaman la atención los enemigos también son muy sosos y no se les ve capacidad de ser un verdadero enemigo excepto uno de pelo rojo que salió por unos momentos como futuro enemigo de ahí los demás no me parecen la gran cosa sinceramente entre comenzar a ver este anime y seguir con One Piece obviamente sigo viendo One Piece hasta ahí análisis y puntos de vista espero sean suficientes galanmon y gracias por invitarme a participar en uno de tus vídeos me gustó mucho hacer todo esto ojalá me invites más seguido a tu canal bueno ahora si me despido de ustedes soy el hombre de las 3x y los dejo con mi amigo galanmon x bueno aquí termina este vídeo muchas gracias a ti el hombre de las 3x fue un honor tenerte en mi canal y eres bienvenido cuando quieras sé que creen que se me olvidó subir vídeo la semana pasada pero la verdad es que estaba leyendo los mangas de dijimon otra vez para recolectar ideas para mis vídeos y estuve haciendo este vídeo con mi amigo así que nos demoramos un poco pero en fin espero les haya gustado este vídeo y si les gustó no se olviden de dejar su like y cuéntenme que creen ustedes radiant será el sucesor de One Piece también quiero hacerles la invitación a participar de la encuesta que esta banda ya ha lanzado para nosotros el fandom de occidente recuerden que este tipo de encuestas nos benefician a todos es un cuestionario muy fácil de llenar como pueden ver agradezco también a la página de facebook de digisoul.net ya que es debido a ellos que me enteré de este cuestionario los invito a pasarse por su página como saben son una fuente confiable de información y hay mucho contenido interesante de dijimon ahora sí sin nada más que decir les mando un saludo digital y me pido soy galán monex hasta la próxima y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!